A su puta madre Están un poco pequeñas las piedras Porque no me cae una piedra en la cabeza Es suficiente como soñé Bueno y se ve todo Mira que Que pequeña se ve el mundo No quisiera que me cayera una piedrita De ese tamaño Según dicen que de arriba sale El famoso amigo Miren que cerca se ven las nubes Uy ya me cansé Me duele el pie Aparte de renco Estoy subiendo a lo más alto que hay de todo el universo Solo apenas se ve No se ve casi nada Aquí con el perfurador Yo no mire esto Gracias por ver el video Gracias por ver el video